Hola amigos, bienvenido a su canal Impacto El Salvador Gracias a cada uno de ustedes por estar acá, muy amable de su parte Como siempre, pidiéndote que nos regales un like para este video De esa forma nos ayudará muchísimo a este canal Si aún no estás suscrito a nuestro canal, te invitamos a que te suscribas Y actives la campanita de notificación para que te puedan llegar todas las notificaciones Traemos un video lleno de noticias, entre ellos luto en el gobierno de El Salvador Critican el régimen de sección, pero hay pruebas que en el pasado lo avalaban Bueno señores, vamos a empezar con todo De un solo vamos a entrar El primero en pronunciarse sobre este caso fue el señor Félix Ulloa El cual Félix Ulloa colocó en su cuenta de Twitter Mi esposa y yo expresamos nuestro más sincero pésame a Carlos Marroquín Mucha fuerza por toda su familia en estos momentos ¿Y a qué se refiere en ello? A que Carlos Marroquín, como ustedes pueden ver acá Carlos Marroquín, director de reconstrucción del tejido social Colocó en su cuenta de Twitter Mi padre este día Mi padre partió a la presencia de Jesús este día En un momento inesperado y demoledor Esas fueron las palabras de Carlos Marroquín Que ha dado la noticia triste Que su padre acaba de partir a la presencia del señor Por lo cual el señor también Casa Presidencial Mostró su apoyo en lo cual colocó El gobierno del Salvador Lamenta la sensible y fallecimiento del señor Gonzalo Alfredo Marroquín Padre de nuestro director del tejido social Elevamos las plegarias a nuestro creador Por su descanso eterno Y ahí pusieron, ¿verdad? José Alfredo Marroquín Alberto, ¿verdad? El cual ha fallecido, ¿verdad? Y le están mostrando También hubieron más Más gente que reaccionó ¿Verdad? Aquí podemos ver que también Reconstrucción del tejido social reaccionó Secretaría de Prensa también Aquí también, también tenemos a Cindy Mariela Portal, ¿verdad? La cual es la viceministra de Diáspora y Movilidad Humana También donde le dieron su sentido pésame, ¿verdad? Tenemos también a José Mauricio Pineda El de Ministro de Educación El cual mostró su pésame también A Carlos Marroquín Vamos a ver quién es más María Luisa también ¿Verdad? Aquí pueden ver ustedes María Luisa Hayes La cual es ministra de Economía Tenemos también aquí La reacción de Carolina Bernal ¿Verdad? Comisionada presidencial de operaciones del gabinete También mostró su pésame, ¿verdad? Ahí están todos A la alcaldía de San Salvador Y ahí están También Eddie N. Aguillada Y todos los que están viendo ustedes aquí Alexandra Hiltinoco también Neto Sanabria también Y todos los que es ministro de Obras Públicas Ahí pueden ver ustedes Ahora bien Fíjense que ya pasando a otro tema El Salvador suma 13 Como dice acá, miren El Salvador suma 13 días con cero homicidio En lo que va de abril El Salvador ya supera los 600 días con cero homicidio En lo que va del quinquenio presidencial de Nayib Bukele Los días con cero homicidio Siguen sumándose a El Salvador En lo que va del presente mes de abril Del 2024 Según revelaron los datos oficiales publicados por la Policía Nacional Civil La madrugada de este sábado Y los días con cero homicidio En el actual mes de abril Son Y ahí mencionas todos los días, ¿verdad? Ahora bien Vamos a pasarnos a otros puntos Ya que estamos hablando de los homicidios en El Salvador Pues resulta que un sin oficio De El que le llaman Marvin el siniestro Criticó fuertemente El régimen de sección Veamos lo que dijo Miren, ya van a ver Se lo voy a poner desde el principio ¿Cómo critica el régimen de sección? El régimen de sección Después de dos años Podemos decir que para la Policía Nacional Civil Ha sido una herramienta importante Para la captura de pandilleros Sobre todo aquellos Que tenían círculos de protección Que estaban conformados por gente Que les informaba Gente que monitoreaba Los movimientos y desplazamientos De los miembros de la Policía Esto ha sido de beneficio Para la PNC ¿Verdad? Para poder Capturar Pandilleros Sumamente peligrosos Y desmontar Todo este aparataje De colaboradores Que se mantenían en los territorios Asimismo La recuperación de los territorios Ha sido palpable Ya que ha generado Mayor tranquilidad en la población También hay que resaltar Que en la aplicación del régimen Ha habido errores Que han llevado A los miembros de la Policía Nacional Civil A detener personas Que no tienen nada que ver Con las estructuras de pandillas Se impusieron cuotas De detenidos Generando una especie De competencia Entre delegaciones Lo cual No fue Correcto Creo que ese es uno De los mayores errores Que la Policía O más bien Las autoridades de la Policía Cometieron En el régimen de excepción Promover Estas Estas cuotas De capturas Por día Este es uno De los grandes errores Que no se pudo corregir De inmediato Y que ha Perdurado en el tiempo Generando víctimas Inocentes Que han sido Encarceladas Y que muchos de ellos Han fallecido Otro de los aspectos Que podemos mencionar En estos dos años Del régimen de excepción Es Que la herramienta Se ha utilizado Para otros fines Que no son El perseguir Y capturar Pandilleros Se ha utilizado Para Amedrentar Sindicalistas Sectores organizados Personas que defienden El medio ambiente Que están en contra De la minería metálica Son aspectos Que Son Contraproducentes A dos años Del régimen de excepción El mismo También ha tenido Desgaste La medida Al estar Tanto tiempo En ejecución Tiende A desgastarse Y en tal sentido Lo que se desgasta Se fragmenta Y cuando se fragmenta Ya no tiene La consistencia Para lograr El objetivo Definido El reto De las autoridades Es establecer Una política De seguridad Pública Una política De estado Y no estar dependiendo De esta herramienta Que es Digamos Excepcional O sea Se sale De la regla Cuando Se plantean Escenarios Complejos Y que el gobierno Tiene la necesidad Imagínense ustedes Lo que dice Este cursi Que dice Que El régimen De sección Está perdiendo Fuerza En la medida Que va Aumentando Su presencia A más de dos años De la implementación Del régimen De sección Que se puede esperar De este parásito De Marvin Reyes El cual Yo no sé Por qué anda Hablando De la PNC Si él no pertenece A la PNC O por qué Los medios Lo quieren presentar Como el vocero De la PNC Si esta imagen No representa No trabaja Fue Fue Eh Eh Trabajó En la PNC Pero ya no Está fuera De la institución O sea No huele Ni llede Al contrario La población Ha mostrado Un apoyo Significativo O por no decirlo Un apoyo Tremendo A las políticas De seguridad Del presidente De la república Nayib Bukele Y al régimen De sección En cual La Eh Universidad UCA Que es Eh Una ferra Eh Como le puedo decir Que está en contra Del gobierno Publicó El último dato Que el 85% De la población Apoya el régimen De sección Aunque es más Pero ya saben La UCA Siempre resta Números Para querer Joder al gobierno Entonces De qué está hablando Este parásito De que Las medidas Cada día Están Bajando En apoyo Pero bueno Sigamos escuchando Lo que dice Este sin oficio La necesidad De controlar En este momento Ya está controlada La delincuencia Al menos En un 95% Después de dos años Del régimen Pero con Con consecuencias Que han afectado La vida De muchos salvadoreños Marvin Últimamente Se ha visto La captura De jóvenes Menores de edad Que han hecho Grafitis Alusivos A pandillas Con respecto A las detenciones De jóvenes Que han estado Promoviendo Mensajes De pandillas Esto es Resultado De la desatención Del gobierno A las medidas Preventivas Porque La operación Más grande Que era capturar Los pandilleros Ya se hizo Pero No se le ha dado Tratamiento A los sectores Que han estado Asediados Por pandilleros Las colonias Comunidades Barrios pobres No han Recibido Ningún programa De prevención De parte del gobierno Entonces Los jóvenes Los menores De edad Ellos Necesitan Espacios Para que No tengan Ellos En su cabeza Como meta Meterse a las pandillas O Convertirse en criminales En delincuentes En eso está fallando El gobierno Porque no vemos Programas de prevención No vemos oportunidades Para los jóvenes No estamos viendo El acompañamiento Del gobierno En estos temas De prevención Y por eso Es que hemos visto Jóvenes en las escuelas Haciendo señas De pandillas Que han terminado Complicados Porque La policía Va y los detiene Hemos visto Otros jóvenes Allá en el oriente Del país En Usulután Haciendo ya Grafitis Alusivos a la pandilla MS Y mensajes Dirigidos Al ejército ¿Verdad? Entonces esto ya se convierte En una situación Bastante Peligrosa Que hay que ponerle atención Porque puede Reestructurarse En algún momento La pandilla Y esto no es conveniente Para nuestro país Ya que se ha logrado Un clima De De estabilidad En la seguridad Pública Y no se puede Descuidar En este momento Lo que se ha logrado Si la policía Se relaja Si las autoridades Gubernamentales Se relajan Y piensan Que ya ganaron Es un error La seguridad Pública Es un combate Permanente No se puede No se puede descuidar No se puede descuidar En lo más mínimo Porque la delincuencia Busca Transformarse Muta Y busca Sortear Los planes gubernamentales De seguridad O los dispositivos Policiales Para continuar Con sus acciones Criminales Y también De reclutamiento De nuevos miembros En este sentido No se puede Digamos Elevar El nivel De represión Porque Esto ya se hizo Esto ya se hizo Y no dio resultados En el pasado Lo que El gobierno Tendría Ya que Vaya Imagínese Ahora es experto En seguridad El parásito Este Ahora es experto En seguridad Ahora resulta De que De que El gobierno Es el culpable De que estos Bichos Anden tirando barrios No Quien es culpable Es unos tatas Que no reprenden A Ocipote Y que no les dicen Mira Ocipote viejo Si andas con babosada Rifando barrio O haciendo muecas Te van a venir A traer el pelo Te van a traer De la lengua Te van a empolvar La lengua Y te van a empolvar Tu pechada Y vas a estar Encerrado Allá en el seco Artándote frijoles Con macarrones Y café Como de agua Así que Si vos querés Que tu vida cambie Seguí Aquí el culpable Es unos tatas Que no le advierten A los hijos Donde le dicen Mira hijo El gobierno Estamos en tiempos Que ya no estamos Como antes Que cada quien Hacía su agosto Mira hijo Hay una ley Que cualquiera Que no importa Ya no está la ley Del menor infractor Ahora no importa Que seas menor Te agarran del pelo Te cachimbeyan Y te meten Y mientras llegas A la mayoría Vas a estar Allá encerrado Y cuando llegas A la mayoría Te van a procesar Ya como adulto Y te la vas a comer Doblada enterita Te la van a salir Así que Los tatas Son los responsables De hablar claro Y pelado Con los hijos Y si no entienden Pues los tatas Que le peguen Una cachimbeada Que se acuerden Es mejor Que lo cachimbee El tata Que lo lleven preso Y que esté Jampado ya 20 años Por agrupaciones ilícitas Pero este sin oficio Quiere venir Echarle la culpa Al presidente De la república Habrá se visto Dijo el señor Nagoberto Gutiérrez Sinvergüenza Descarado Pero bueno El plan control Territorial Continúa Y sigue dando Frutos efectivos Maravilloso Bueno Ahora bien También Otro que arremetía Contra el régimen Y contra el gobierno Por la política Seguridad Antes Era el sin oficio De Ronald Umaña Pero aquí Walter Arajo Lo expuso Miren la gran hipocresía Miren lo que Él hablaba antes Bueno Fíjense que El asunto Pónganme la foto 10 Por favor Maricarmen Que sorpresivamente A mí siempre Salen estas cosas En las redes sociales Del pasado Y por eso dicen Que a veces Que el que para arriba Escupe Del cielo Le cae La cheta En la cara El amigo Giron H Gracias mi querida Reina N Rosales Por tu colaboración Al superchat De toda la verdad Dice Hace unos días Ronald Umaña Salió en defensa De Norman Quijano Al ser condenado Por haber negociado Con las pandillas Pero hace 4 años Él le decía Cobarde Al fiscal Melara Por no meter Los presos Por la traición A la patria Fíjense a Ronald Umaña Diciendo esto Y no crean Que es el tweet Mentiroso O falso Le suplico Le suplico A doña Maricarmen Que por favor Gracias Enia Garrett Por tu también Importante colaboración Para toda la verdad Es que veamos Lo que dice Ronald Umaña Pero en su palabra En un programa Que Will Salgado Lo invitó No es hace 4 años Yo creo que eso fue Hace 5 años Veamos El abogado penalista Omar Pastor Cuestionó al fiscal General de la república Raúl Melara Por la pasividad Dice Que ha mostrado En el caso De señalamientos Contra En contra De las reuniones De políticos Con pandilleros Dice ¿Cómo ves tú eso Ronald? Mira yo Realmente felicito A Omar Yo si que es un hombre Capaz y muy valiente Y siempre dice Las cosas claras Y ahí más claro Uno canta un gallo Yo creo que el fiscal Si no va a ser Nada Debería de renunciar Porque si no debería De volver a ver A dónde está Luis Martínez Porque además Hace la mención Omar De que El no hacer nada Eso es delito Para un fiscal ¿Verdad? Porque él tiene La obligación De enjuiciar A todos Los que estuvieron En contubernios Con las pandillas Eso es Una traición Una traición A la patria Traición A la patria Imagínense Que terrible Si les han dado Miles de dólares Para que Para que compren Armas Para matar Al pueblo Para matarnos A todos nosotros A ustedes Que me están viendo Muchos parientes De ustedes Que han muerto Han muerto Porque estos políticos Le dieron pisto A ellos Porque hicieron Aquella famosa Tregua Tregua Y además Le estaban ofreciendo Otra Ahí vía Nelson García Y con más beneficio Y con más beneficio Arena estaba ofreciendo Una nueva Hasta los cuarteles Una nueva tregua Lo llevaron A los cuarteles Le sirvieron de escuelas Para ser francotiradores Entonces Eso es traición A la patria Y eso debe ser Juzgado Todos Los del FMLN Y los de Arena Porque ambos Hicieron Hicieron lo mismo Ahí hay videos Con una grande cantidad De plata En una mesa Hoy me vienen a decir Que estaban pagando Renta No hombre No es torsión No es torsión No es torsión Bueno Eh Hoy Ya nos Vaya mire Vaya mire Ahí está El que pedía Que fueran a traer De la lengua A Norman Quijano Ahora Critica Que Norman Quijano Lo hayan Lo hayan ido a traer O lo hayan condenado Donald Lumaño Aparte De ser un político Fracasado E inecto Es una persona Doble moral E hipócrita Que lo que dice Las declaraciones Que de En un programa Luego Las niega Y se convierte En defensor Del que atacaba Antes Va por ejemplo Ustedes miraban Como decía Que A Joel Sánchez Todo el salvador Lo quería Ahora que Joel Sánchez Ya le dejó La postura Y donde Joel Sánchez Felicitó al presidente Bukele Ahora Arremete Contra él Ahí podemos ver La clase De personaje Que es Este Ronald Lumaño Una persona Nefasta Hipócrita Doble moral Aparte De fracasado Un opositor Ferro Al gobierno Del presidente Nayib Bukele Donde sus Ataques Continuos No tuvieron Efecto De lo que Ellos esperaban Y creyeron Que el presidente Nayib Bukele Iba a ganar Pero que iba a ganar Con menos votos A lo A lo que ganó En el 2019 Bum El pueblo Les cayó El hocico 2.7 millones De votos A favor del presidente De la república Nayib Bukele Bueno señores Veamos Eh Que le dijo Eh ¿Cuál te hará A este Mayton? Son traidores A la patria Hoy son buenos Hoy su Amigo Norman Quijano Hoy lo voy a Entrevistar Junto con el Muertero Fortín Magaña Y Ese era Ese era Ronald Umaña Cuando andaba Buscando Que le diera Empleo El proceso El movimiento Del pueblo Y como no lo consiguió Empezó A hablar A la inversa Para que ustedes Vayan viendo El tipo De fauna Política Miren este Tipo Este Este es un Animal Claro Pero es un Animal Es una Bestia O sea Esto es De los Principios Fundamentales Esto no es un Giro Un cambio De opinión Este es Simplemente Acomodar Un discurso De delincuentes Que son Y eran Y él mismo Lo reconocía A venir hoy A querer Lavarlos Y ponerlos Como perseguidos Políticos Ese es Ronald Umaña Ese es el que traicionó Y ya van a ver Usted cuando Ustedes Digo yo Desde ahorita Apunte Nadie lo ha dicho Cuando Joel Le diga cuánto Le pagó Al mes A este tipo Él estaba en planilla De Joel Sánchez El hombre Por decente No les ha querido decir Pues ya se los va a sacar Porque hoy Han cometido Hasta la cobardía De quererlo Hacer la víctima Y que por culpa De él Perdieron las elecciones Cuando han perdido Las elecciones Por esa fauna Salvaje Que los acompaña ¿Cómo creen Ustedes que El pueblo Que es inteligente Va a confiar En un Ronald Umaña En un Fortín Magaña En una Julia Evelyn Martínez En un Carlos Esperanzo Araujo Mi hermano Son farsantes Son miserables Políticos Que lo único Que buscan Es acomodar A que el poder Le regrese Para que Bueno Ahí está la respuesta De Walter Araujo Correspondiente A esta bola de arruinado Ojalá El señor Joel Sánchez Suelte la sopa De cuántos billetes Le sacaron Y quiénes Que de nombre Para luego Venir nosotros Y ponerle aquí Quienes fueron Los pícaros Que se aprovecharon De este maestro Bueno O que se quisieron Aprovechar Recuerden que Joel Sánchez Había dicho Que alguien Que Que uno de la oposición Había llegado Y le había dicho Mire Esta es la propuesta Que lo va a hacer ganar Pero Pues si Por este Este documento Donde están las propuestas Que Pues si Van a hacer Van a hacer 18 mil dólares No más Imagínense ustedes Bueno Ahora bien Recuerden que tengo Mi segundo canal Que se llama La Neta SB Todos los días Hacemos en vivo Aquí lo pueden ver Ustedes Hace poquito Hicimos en vivo Que se tituló Se le borró La sonrisa La toparon bien A la Claudia Así que Le borraron La sonrisa Y se la toparon bien Así que Búscame En mi segundo canal La Neta SB Debajo de este video Les dejaré El enlace De mi segundo canal Salud Nos vemos Pueblo